Los cohetes fueron el llamado a la población de Tlahuapan para cerrar la autopista y la carretera federal México-Puebla. Cientos de habitantes bloquearon la circulación de estas importantes vialidades. Los pobladores de Santa Rita, Tlahuapan quemaron llantas y atravesaron un tráiler sobre la vialidad, lo que hace imposible el tránsito en ambos sentidos. El cierre comenzó antes de las 9 de la mañana del jueves. Miles de vehículos de carga, autobuses turísticos, automóviles particulares y hasta transporte de oxígeno se quedaron varados en el asfalto. Tanto las personas que viajaban a la Ciudad de México como los automovilistas que se dirigían no solo a Puebla, sino a varios estados de la zona sureste del país, tuvieron que esperar por horas a que se quitara el bloqueo. Ciudadanos que debido al retraso ocasionado por el cierre pusieron en riesgo su trabajo, su bienestar y hasta su salud. Tienen derecho a manifestarse, pero nosotros tenemos derecho a la movilidad. Se me hace increíble que este gobierno, yo creo que también los anteriores, prefieren que se manifiesten unos cuantos en contra de la libertad de movilidad de todos nosotros. La cita ya la tengo, el arquitecto ya me está esperando, ya le mandé mensajes, le hablé por teléfono y pues ni modo, tengo que esperar a ver si llego a la cita. Los que creyeron que yéndose por la carretera federal podrían pasar, se toparon con la sorpresa de que ahí también bloquearon la vialidad. No quedaba de otra más que esperar, lo que se tradujo en desesperación, inquietud y hasta insultos y vociferaciones entre conductores. Solo una ambulancia corrió con suerte, pues los pobladores se apiadaron de su urgencia y la dejaron pasar, pero para ello tuvieron que romper parte del muro de contención que separa ambos carriles de la autopista. Los pobladores generaron este caos para exigir el pago de tierras que les quitaron hace más de 50 años para la construcción de esta autopista. Afirman que durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, el pago ya se hizo, pero el comisario ejidal de Tlahuapan no les ha dado el dinero a más de 400 afectados. Se logró el pago hace tres años, que pagó la SCT, y el comisariado se hizo dueño del dinero, hasta ahorita no ha pagado a los afectados de la autopista. Autoridades federales y estatales dialogaron con los manifestantes sin llegar a un acuerdo. Mientras tanto, sin deberla ni temerla, miles de mexicanos de todo el país pagaron las consecuencias de las quejas de unos cuantos. Manuel Herrera, Imagen Noticias Puebla.